¡Papá! ¡Ya lo vi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Buen día! ¡Gracias por ser mi papá! ¡Ay, Alonso! Gracias por ser mi. ¡Gracias por ser mi papá! ¡Cómo extraño a mi viejo! ¡Y esos ejemplos que nos daba! ¡Y el amor que nos entregaba, cómo se disfrutaba, eran los mejores momentos! ¡Y él siempre nos dio buenos consejos! ¡Cómo extraño a mi viejo! ¡Y todo el amor que nos daba! ¡Y las reuniones en familia! ¡No se le pasaba! ¡Hasta el cielo, mi viejo! ¡Ahí te va esta canción! ¡Porque estarás por siempre en mi alma y en mi corazón! ¡Y esta oración! ¡Cómo extraño a mi viejo! ¡Cómo extraño a mi viejo! ¡Y esos ejemplos que nos daba! ¡Y el amor que nos daba! ¡Y el amor que nos daba! ¡Y los tomas! ¡Y el amor que nos entregaba, como se disfrutaba! Como olvidar su sonrisa que a todos contagiaba Las bestias importantes siempre celebraba Todo eso se ha perdido, que mi viejo de esta vida ha partido Como extraño a mi viejo y todo el amor que nos daba Las reuniones en familia no se le pasaba Hasta el cielo mi viejo ahí te va esta canción Porque estarás por siempre en mi alma y en mi corazón